Esta receta de carne de puerco con nopales está deliciosa. Yo usé dos libras de costilla de carne de puerco y las corté en pedacitos pequeños. Lavas bien la carne, la pones en la cazuela, le pones una taza de agua, dos ajos y un cuarto de cebolla. La tapas por 35 minutos. Después de 35 minutos, le pones la sal de ajo. Para la salsa yo usé tomatillos, chile guajillos, ajo y agua y sal. Rostiza los chiles, nomás te aseguras que no se te queme. Pones todo en la licuadora, lo mueles bien molido. Ahora hay que dorar las costillas. Las costillas sueltan su propia grasa y en esa misma grasa la vas a dorar. Le agregas cebolla, las doras bien doraditas. Después le quitas el exceso de grasa para que no queden muy mantecosas. Ahora, ya que están bien doraditas, le agregas el chile, le agregas dos tazas de agua más, le agregas los nopales cocidos, los costos por otros 5 minutos y listo, así quedó.